Etapa. No, abajo, abajo... Concha... Ehh... Ah... bien de abajo cuál es el correcto me está matando no ay sí me tengo un checkpoint de abajo ah si no lo suelto no se convierte no me apura ok tengo que saber que agarro agarro tengo que saber que mirar la voy a agarrar no consumirlo de abajo así puedo pasar tranquilamente sin ningún problema bien 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 matame no importa gracias ay papá no manquila 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 no 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 volvemos a un capito que hubi que si salto en uno me tragan el otro no podes ser tan puto que te haga esperma ya me está implando los huevos es justito la última gota del culo bien la puta madre gracias no te digo yo todo por una fruta de mierda es todo por una fruta de mierda por dios no tengo que consumir todo desde mi cuenta que paso ahí boludo es que tengo que tener los calletes que me pegue se junten los los planetas boludo para que pueda hacer esto me puse nervioso me puse nervioso no seas castreoso papá pero me consumí todo abajo que hice boludo solo falta uno solo falta uno por favor vamos tranquilo listo ya está gracias por favor chau nos vemos no pero que no lo ve que no lo estoy conversando completamente chau ahí está gracias estamos donde esta el chabón se lo meten por acá esperando que yo le diga algo hola donde esta abajo está abierto que raro es re molesto un poco sabes quien lo va a completar tu vieja ah está ahí ahí está se le da muy bien eso de desaparecer ha sido difícil pero se lo había organizado todo el hotel se destea al resort le agradece su asistencia señorita QB por supuesto para llenar lo tenía todo bajo control ah si claro que humillante debe de estar deseando ver su habitación yo lo tengo que subir por el ascensor y llegar al fondo del pasillo venga por qué no escime la suite presidencial debe ser preciosa es tu última oportunidad no la pierdas ahora ay decime que si claro que si por qué va a andar al ascensor no ay casi me hace un infarto esto es un auténtico laberinto cómo va con el macabro le ha ayudado a cerrarlo todo pero ha sido un poco estúpido conmigo y todavía cree que puede convencerme para que me quede QB en serio mi radar de malas ideas se sale de la gráfica deberías largarte de aquí si si desaparezco ahora señor Chido se derrumbará y tal vez pueda ser algo bueno por una vez a ver olvídate de karma creo que este tipo se va a derrumbar haga lo que hagas tienes que pensar en tu seguridad te veo todo irá bien si claro no esperaba que me escucharas nos vemos al otro lado presidiaria no te pase de verga uy papá lo que hace esto no seas puto no seas puto lo más fácil lo más fácil no puedo hacerlos en serio boludo ahí está listo gracias que agarro tan fuerte contra que pase lo voy a romper boludo señor como quiere que agarre eso sin morirme por favor me puede explicar amablemente no seas puto no seas puto no soy Esta buena, esta buena, la que hice esta buena Esta imposible boludo Que es eso, o sea, cérrate de piernas, señora celeste Mamita querida de mi corazón, que jodido que estas haciendo este juego boludo Que me pego ahi, que garca Tengo que tocar justo el fondo Que mierda Me estoy hablando de steam boludo, me pido las bolas Ay por dios No me deja pisar boludo, no puedo pisar Bien Tranquilo Anda a chuparme la quinta sinfonía de Beethoven boludo, no podes ser tan hijo de puta Eso ya es pasarse de verga boludo, eso ya es pasarse de verga No te podes pasar tanto boludo En el medio, no me va a salir Por una fruta Que el mismo juego lo dice, no sirve para nada Y no se si sirve o no No llega a servir para nada Pero te juro que Pero te juro que Que vez con youtube me contacto con el chabón y mando un sicario para matarlo boludo Y ya está ahi esta, bien 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 es que seteaba cuando agarro la gema de mierda, no se si el juego es asi o se me laggea no tiene sentido que se laggee, no tiene pixeles boluda verga que hice? para que me agarro? si no tengo que agarrarme boluda, te juro que estoy por pasar de hacer esto y agarrar todas las gemas porque estoy de pasar y hacer agarrar todo esto vamos a hacerlo a partir de las 4 veces mas si le pifio no agarro la fruta y me doy la mierda basta boluda, basta una una dos tres dos tres tres te cuantas si te cuantas cuatro basta listo, basta me enchi los huevos basta boluda todo tiene un lo paso para que lo ni lo paso para que lo ni lo paso basta, todo tiene un límite boludo basta todo tiene un límite lo voy a hacer fuera de cámara solamente porque no, no es mucho sufrimiento me estoy cagando de calor y entonces no hay algo de opciones que se creo que es esa creo que es esa vamos a comprarlo ahora sigas eso si era esa vamos falta poco falta poco vale igual se sigue porque pero como este va menos un poquito más un poquito más un poquito más y terminamos dale un poquito más ahí está porque saltas corazón de melón porque saltas pa'lante cabeza de fronga que ya me estoy curvando sin darme cuenta como el señor benz boludo ajay sí gracias acá también se reinicia la resistencia acá también se reinicia la resistencia acá también se reinicia la resistencia va que me cuenta hay un pequeño buguecito loco bueno si lo hace bien sí hay que ir una fequita volumetando o sea mantenerme ahora sí vamos a hacer más fácil subimos si es que tengo que hacerlo así no sé por qué estoy haciendo la noticia complicada en ese momento Giro tu última oportunidad ya los estoy esperando todo hacer que un huésped limpie tu porquería no se va a quedar imposible no sigue aquí todavía hay una oportunidad la clave es la suite presidencial seguro que se queda impresionada contra este Giro es él el problema ahí está señorita QB sígame rápido casi hemos llegado es él que hace toda esa mierda me de a la p se porB me